Si el hombre pensara lo que el mundo encierra Si el hombre pensara lo que el mundo encierra Y donde está la tierra si bien se fijara Que nunca dejara pensar donde estamos Donde nos hallamos aún no lo sabemos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos El sol por su brillo no se puede ver Ni al atardecer siendo tan sencillo Tiene su cursillo y por él brillamos Luz por donde vamos Muy bien que la vemos y que muchos tenemos Y a Dios no alabamos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos Música En la noche oscura hay otro misterio En la noche oscura hay otro misterio Realmente es muy serio Mira por su gran altura Esa gran figura Con ella contamos Con ella contamos La luna y sus ramos Bien la conocemos Y que muchos tenemos Y a Dios no alabamos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos Son tantas las cosas que encierra mi verso Son tantas las cosas que encierra mi verso Todo el universo nos la brinda hermosa Aguas cabralosas A ellas las tomamos Bien aprovechamos Lo que nos comemos Y que muchos tenemos Y a Dios no alabamos Que muchos tenemos y a Dios no alabamos Música 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 Gracias por ver el video.